La fe alivia toda carga y todo cansancio. Si confías de continuo en Dios, podrás comprender las providencias que te resultan ahora misteriosas. Recorre por la fe la senda que Él te trace. Tendrás pruebas, pero sigue avanzando. Esto fortalecerá tu fe y te preparará para servir. Los anales de la historia sagrada fueron escritos no simplemente para que los leamos y nos maravillemos, sino para que obren en nosotros la misma fe que obró en los antiguos siervos de Dios. El Señor obrará ahora de una manera que no será menos notable doquiera haya corazones llenos de fe para ser instrumento de su poder.